buenos días estamos ahora mismo entrando en avilés como veis en asturias el verano está un poco así así poco tardío y estamos aquí este señor y yo estamos llegando ahora porque este fin de semana es en la prueba del campeonato de españa de rally para vehículos históricos la prueba que es la que quinta quinta la quinta prueba de 7 la segunda que tenemos aquí en asturias con lo cual hemos tenido que desplazarnos mucho es una de las cómodas que tenemos aquí al lado esto es un apilés yo veo en oviedo daniel gijón bueno tiene que ir a buscarme y esto pero bueno cosas de directo y ahora nos vamos a las verificaciones si saltamos el semáforo no vamos a las verificaciones en este momento son las 17 47 no sabemos si encontraremos a alguien en las verificaciones porque a las seis juega españa ya sabéis lo que pasa con el fútbol vamos a ver que no a todo el mundo le interesa el fútbol pero mucha gente que sí pero a mí por ejemplo me interesa pero ya veremos a ver lo que encontramos porque coincide básicamente esto luego la ceremonia de salida que este año ha cambiado la ubicación porque donde lo hacen otras veces que es en el centro de niemeyer no se podía porque había una competición de ciclismo entonces este año pues a los ciclistas escolares pues entonces este año ha cambiado la ceremonia de salida en ese sitio lo hacen el parque el muelle que es más más centro de avilés por decirlo de alguna manera incluso mejor y ya no pensando solo nosotros sino en cuanto a que sea más dentro de la ciudad y luego también las asistencias este año van a estar ahí algo también del campo de fútbol de la exposición es un sitio hombre de cara a la imagen del rally en la ciudad yo creo que es más es más bonito entonces nada que nos vamos hacia allá ahora mismo nos vamos hacia la zona del crinal por aquí por aquí llegamos a ese polideportivo del crinal donde hay una pista de atletismo y tal ahí es donde se hacen habitualmente las verificaciones en el pabellón deportivo y las asistencias habitualmente están al lado en esta ocasión las asistencias han cambiado de sitio como dice dan y pues están al lado del campo de fútbol del del real avilés y nada más pues ahí estáis viendo ya lo que es el complejo deportivo avilés aquí en la zona del kirinal y esta es la zona de las asistencias ahí dentro y coches ahí como veis a la cola y aquí tenemos a unos que piraron el otro día sí 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 les pusimos faltas pusimos falta y eso que no les quedaba muy lejos más cerca tenían causa justificada y qué pasó a ver contarnos tuvimos una pequeña avería eléctrica en el coche no hay manera de encontrarla perdimos o sea tuvimos que retirarnos en la carrera de pravia y la siguiente ya ni nada nos quedamos con las ganas bueno esperamos que este se dé mejor que el otro de asturias que si no voy a tener un mal recuerdo de asturias tampoco es bueno mayor que que hace calorcillo aquí esto es otra esto es como si fuera otro país esto no aquí en asturias pregunta cuando es el verano y el jueves hasta el miércoles y todo ya está aquí esperando ya para verificar el equipo venga de asistencia que se ve en juan 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 los cuales bueno a vosotros el fútbol no os amas no porque ahora está jugando españa ya se lo digo yo a dani donde estaba ni hayamos capo míralo sí que participáis también en regularidad bueno pues tenéis que animaros aquí al campeonato el problema es la pasta como dice el tiempo el tiempo hay que cruzar el charco y cuesta mucho dinero si no fuera por esto bueno a ver si hay en la península coges un un transporte de coche de esto y estás en un momento en cualquier sitio pero el problema de la isla es cruzar si hay alguna subvención alguna cosa de estas no para los que estáis en las islas que han vuelto dani mira que si es que fui tan hábil que saqué el ticket de la hora que aquí lo de la hora ya lo comentamos alguna vez por ejemplo en oviedo la pintura en verde es el más barato y el azul más caro pero aquí en avilés el más barato es el naranja el verde residente hay que tener cuidado y es tricolor y jajón y oviedo son iguales pero en avilés no aquí el barato es este el naranja el verde residente así que si hacéis como noviedo tenéis complicado bueno pues que se dé bien la cosa a disfrutar de asturias a ver el agua a poco si yo espero poca cosa y así suerte y vosotros lo he dicho que no tengas mucho trabajo aquí en esta ocasión y tú que eres el copy de la regularidad que tú sí tú el de los numeritos sí hay tres años campeones de montaña de rally sprint y de corremos con un ibiza system ports con doble carburador caja de cambio de relación cerrada autoblocante es un se activiza de la copa bueno y después corremos en los rales con ese corremos en montaña y en los rales con 205 y llevamos tres años ganando todos los campeonatos bueno pues hay que venir aquí ya me dice el tiempo pues nada oye pues eso a ver si llega mejor tiempo y os vemos por aquí también vale suerte este año hay hay una novedad importante en este rally hace 40 años que se aprueba antonio zangini y yo sepa usted vencían en un apretado duelo frente a genito ortiz que el piloto oficial de renault y ganó antonio ganaron antonio y yo sepa pesar de muchos problemas que tuvieron y bueno desde luego una auténtica aventura con este bueno con este no con un coche como este porque esto es una réplica para que este año lo que hacen es un homenaje por esos 40 años van a estar las salidas y además participan en el rally pero van a estar los dos pero este coche la ceremonia de salida y para hacer un recorrido pues hasta el parque cerrado con esta réplica recordando esa victoria hace 40 años pues el coche no es este es una réplica pero está pues igual que estaba la placa de san agustín del año que era el rally san agustín es exactamente ahora son históricos pero antes eran eran modernos por decirlo de alguna manera y aquí vemos a los bueno el coche de los carbonell porque dentro va el piquiñín bueno yo siempre digo el piquiñín pero nunca me acuerdo como te llamas ángel ángel y aquel como se llama andrés ángel y andrés aquí las dosas vamos a presentar la cosa bien bien hemos estado verificando antes el score todo todo bien y vamos a ver si siguen todo igual y seguimos con esto como van en aquí ya bueno bueno hay que ganar todos los tres nombres y bueno pues es un coche que estábamos viendo vamos un poco así esto de llegar de titi no es de la época de hace 40 años porque yo a titi no lo veo yo tan mayor ya teniendo el llegar estamos pues o sea la réplica réplica quitando lo de titilán hace 40 años estamos comentando 53 estuviste en esta edición con quien saliste con pintado creo que era pintado de acuerdo es el coche 124 y hoy o sea este fin de semana sales también algo con campo sabes con campos con él con él con el esto con el score en clase no siempre había en clase salió el clave salió ahora y luego a alicante alicante a tenerife que comentaba campos que entre el coche y vosotros dos había un montón de años estamos recordando viejos tiempos de graña ahora mismo hablando con este amigo cuando josé graña corría también y bueno cantábamos siempre el piloto de león que estaba aquí todo el día corriendo hace muchísimos años y los años como no sé si se verá muy bien con la camarina porque no y tal está complicado pues ahí vamos y a seguir lo que se pueda a disfrutarlo y con rúa que va a comprar un ferrari bueno y aquí el control no qué tal por aquí bien el momento bien mañana nos agua así nos aguanta a ver cómo te llamas y tú davis que seguro que lo pregunté ya 30 veces pero que no me acuerdo sí sí ya lo sé pero los nombres son muy malos por los nombres y tú todo además a este la que la vi en pravia es verdad que éste lo estaba en pravia también el mismo puesto más o menos a que si siempre estás en estos sitios siempre toca esto y luego mañana a ver luego tengo el parque cerrado y mañana príncipe de rally y regrupamiento bueno que se dé bien vale venga hasta luego era la cola que tenemos ahí vehículos esperando para entrar primero aquí por el control y luego evitan la vista vital hay box para estar donde se recoge de las verificaciones y todo esto personal que está ahí y esto es aquí dentro para que veáis que si venimos por aquí lo que se ve es esto la vista de la vista de pájaro de las verificaciones el avión pues estamos ahora en el parque del muelle hemos hecho una parada para tomar una cervecilla y ver un poco el partido de españa contra alemania es muy malo es que para españa 1-0 y en el 89 años en el partido antes de esto nada no podemos porque tenemos que dejarnos en la prueba porque tenemos que irnos aquí a la ceremonia de de salida que este año es aquí en el parque del muelle que es esta zona de aquí avilés el niemeyer estaría pues allí 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 al fondo es donde se hace otras veces así que nada ya están muchos de los vehículos preparados hay gente así que van a pasar por aquí hay niños vamos tiene por aquí y luego lo que pasa por ahí todo esto vaya bien y aquí veis dónde dónde están todos los vehículos ya aparcados esperando para qué se inicie esto aquí vemos como la reña y aún madrileño y aquí pero aquí a pasar aquí el ambiente que hay de gente lo veis ahí está la cosa así estamos aquí está todo preparado que el señor muy buenas pero lo que tenemos aquí el ferrari ya preparado porque es el primero que va a salir eso es y tenemos por ahora aquí lo tenemos 40 años paramos allí 40 años míralos igual que hace 40 años bueno que antonio nos habíamos dicho nada el otro día en tarragona no sabías autoría de que venías a esto no hay otro cosas que hace pino que yo no me meto a decir entonces yo si puedo voy si no puedo no voy por tan nene y hasta que recuerdos o no yo creo que lo más importante no son los míos sino la señora que me encontré en la calle que me dijo que estaba en el tramo y el señor que me hizo el chocolate para el desayuno que resulta que dice que me vio sacar la rueda a la ciudad del tramo yo creo que esto es lo más importante que me encuentre gente por la calle que me paren y me digan eso o que está desayunando y me dijo un tipo que me vio que tenía cinco años y me vio hacer eso el rally fue complicado complicado no es pero un rally épico los rales de Asturias siempre han sido fácil y fíjate tú que salen los campeones aquí en Asturias de 3 en 3 ahora sí y Fórmula 1 digamos yo creo que lo de Asturias no tiene mucho mérito porque ya ves esto que es fácil eso debe venir de natural o del aire aquí hay una foto ahí mira Álvaro ahí inmortalizando yo quiero agradecer a los que han hecho el esfuerzo para que esté aquí evidentemente el señor propietario del coche que va a arriesgar que de aquí a allí no nos pongan alguna multa de exceso la patina está el número tuyo la patina está el número tuyo le deseando saber dónde está si está esto eh que venga alguien que manda como lo veis bueno desde bastante abajo si eh esta es la verdad yo creo que tiene mucho mérito correr por la noche con un coche como este si me lo preguntas aquí porque tengo la barra aquí y bueno son cosas cosas que eran así y por eso ganar con un Ferrari marca tanto además por poquito eh no el campeonato lo ganamos pero el rally estuvo justo ¿no? estuve ahí con todos los problemas que tuviste yo creo que el rally con todo lo como venía fue un resultado extraordinario porque el coche tuvo problemas cuando llegó de Italia y nosotros vaya nosotros lo más importante es que peleamos contra dos marcas con un Ferrari que no había ganado ningún campeonato de rally y ganamos el campeonato contra Opel y contra Renault y eso para mí es el mérito del equipo global porque el equipo nosotros no era el chofer pero había más que uno ¿Has podido hacer el tramo de Chagüendassa? Sí ¿Y qué? ¿Qué recuerdos te vienen? Que tiene una recta estupenda pero necesito que me presten un Porsche para ver qué velocidad punta se hacía allí que yo creo que allí podrías hacer 2,80 ¿2,80? Calculo yo sales a 100 de la curva anterior yo creo que sí yo creo que es un tramo a mí me ha gustado mucho la zona lenta hacía 40 años que no lo veía hemos ido con Pino a dar una vuelta bueno, vamos, venga vamos vamos ya José Ignacio López presidente de la escudería vinesina le va a hacer el traigo a de la a su copiloto Josep Autev Antonio Zanin mira la placa por favor 984 ganó el rally San Agustín llamado entonces ahí, ahí bien sobre genito obtidivo 2 segundos de diferencia llegaron a empatados a tramo de esa boeta el concejal de deportes del Ayuntamiento de Noribes Daniel García y José Ignacio López le dan la salida protocolaria Antonio Zanini Josep Autev que se dirigen hacia el parque cerrado ubicado en la plaza de España bueno, pues ya han salido ya, Dani ya ha hecho la salida con mucha espectacidad por aquí ¿no? tema muy histórico y es una cosa bonita además bueno, en esta zona además como está la gente más concentrada a mí parece que hay mucho más público ¿no? en el Jemeyer estamos ahí como más aquí sí más familiar esto ¿no? mucho mejor hay que acercar los rallies y el rally a la gente lo veníamos como los cambios son más mejor en ese sentido pues nada ahora ya a partir de ahora pues ya vendrán el resto de participantes señor Vital ¿qué pasa? hombre a camarina cuánto tiempo pero no no aquí el que mandas aquí Chema están todos fregados están todos están por encima del bien y del mal cuidado ahora lo tienes bueno bueno y Ahí van los cántabros. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Todo bien? Sí. Sin problema. A disfrutar y a terminar. Eso es. Sobre todo a terminar y a disfrutar. Muchas gracias. Venga. Con mi nuevo. ¿Habéis subir a Champions? Ah, ¿sí? Venga. Y a continuación, en el primer minuto de este minuto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Qué, no? Todo bien. Todo bien. Suerte. Gracias. Nos vemos ahí. Dale, dale. Turismo de serie. ¿Qué pasa, equipo? ¿Cómo vamos? Aquí estamos. Otra más, ¿no? Otra más. Es terreno conocido. Sí, eh. Venga, suerte. No. Y qué buena noticia. También España va ganando 2, 1. Que dicen que España va ganando 2, 1 al alemán. No sé si sois futboleros o no, pero... No, nada. Pero da igual, ¿no? Lo importante es acabar, ¿no? Lo importante es donde estamos sentados. bueno venga mucha suerte mira si está aquí no sales 40 años hace que pasó ya qué tal no bien a ver qué tal se da por lo menos igual de bien que el rincón del viajero aquí aquí como vamos ya no empezamos un poco húmedo creo no pero bueno a ver si no es mucho aquí y lo gordo qué tal estáis bien ahora ya también imagino de empezar esto no a ver mañana qué tal estos gallegos aquí estamos encantados muy bien muy bien nos veremos en el rías también supongo que sí bueno aquí estamos ya no bueno aquí con la camarina preparados para mañana y ahora de momento esta salida guapa y adornada como tiene que estar aquí hay un montón de coches todos por delante con ganas ya de empezar a meter ruido a meter ruido pasarlo bien sobre todo número 23 y 4 número 24 qué tal a ver cómo será la cosa no veremos que se dé bien a pasarlo bien y ya está y acabar lo importante no venga suerte bueno gracias y aquí los siluetas volviendo al líder y ahora vamos a tratar a ver qué pasa aquí bueno bueno a pasarlo bien el fin de semana pero que ya que me he hecho la bronca hasta luego vamos a acercarnos a aquí a darío camino venga darío que no venga con ganas ya imagino no pues venga venga adelante vamos a darle fuerte ahí estamos ahí estamos dándole otra vez venga venga a cuidarse a ver si hay más suerte que venga 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 hasta luego a ver si me marcha con la camarina estos mira ángel y raquel bueno suerte venga gracias y ahí viene a como con este precioso 306 qué pasa qué tal tío muy bien aquí 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 mañana enseñar esta preciosidad después de ganar españa- alemania vamos españa el partido muy bien vemos el coche muy bien bien ya no mira les recordamos que la competición ahí está aquí aquí Bueno, pues aquí estamos Y me dicen que ha ganado España y Alemania Así que venga, mejor y posible Hasta luego, suerte Ahí va Campos ¿Qué pasa? Hombre, Miguel, hay que dar regreso Hay que darle aquí A la camarina Calle aquí, venga Venga, mañana nos vemos Suerte Pero bueno, pero bueno Pero vamos a ver qué hace la tira que nos veo Y este año Ahora es velocidad Venga, vamos a amar Bueno, bueno, ¿qué tal estáis? Bien, todo bien, ¿no? Bueno, venga, suerte Gracias Acaba la batería ¿Qué tal? Muy bien Con ganas ya de... Con ganas, con ganas Venimos a probar coches ¿De dónde venís? Venimos de Madrid De Madrid venís Y coche completamente nuevo No lo hemos probado todavía Y venimos a hacerlo usted aquí con él A ver qué será Muy bien, pues venga Suerte Venga, hasta luego Ahí número 23 creo Mirón 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 Y agua Y está la cosa por aquí Muy bien ¿Qué? Sois unos fenómenos Seguimos en YouTube Sí, señor Eso es bueno porque Oye, para algo ocurre, ¿no? No te jodas Os gusto, ¿no? Venga, tira, que luego me hecha la bronca Hasta luego Suerte A ver Vamos para acá Mira, venga Suerte Venga, mucha suerte, ¿eh? Gracias Hasta luego Aquí ya tenemos a los líderes de regularidad sport A los que hemos río Vamos, equipo Venga Venga Nervios Sí, ¿eh? Ahora los nervios de antes Siempre Bueno Poco a poco A ver qué tal sale La cosa Venga 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 Y grabando de continuo No, 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 no No, no, no qué tal no vamos muy bien en canario gallego vamos a que nos vamos los alemanes para casa bueno con ganas de veros por ahí otra vez por los tramos vale a ver si hay suerte y sin ningún problema llegamos a meta a ver qué tal se da 39 por aquí 39 además de la alemán center a la lópez y sánchez qué pasa qué pasa que vino el figura bueno bueno a disfrutarlo vale el rentería que faltaba a ver qué tal se da la cosa y esto es en velocidad a ver si le gusta luego de hecho a veces ha pedido y me ha cogido miedo qué pasa mira no 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 pierde está perdiendo algo por ahí ¿Qué pasa con los Bada? Ya estamos Con ganas ya, ¿no? Vamos a empezar mañana Vamos a ver Venga, que se ve bien Venga, muchas gracias Bueno, ya estamos aquí, ¿no? En rampa de salida prácticamente, ¿no? Sí A ver qué tal se da la cosa mañana Esperemos que viene, hombre Esperemos que viene Sí, señor Venga, suerte Gracias Hasta luego Ya van quedando menos, creo, ¿no? Aquí, Le Mans Center La Camaruna El número 47 Que se os echa de menos este año, ¿eh? Que no se estanca más Venga, suerte Hasta luego 47 Mira, pequeño Sí, señor Esto sí que es una joyita ¿Qué tal vais ahí? Bien, ¿no? Muy bien Bueno, bueno A ver qué tal se da la cosa Esperemos que viene ¿No? Esperemos que viene Acabar lo primero, ¿no? Suerte Hasta luego Y entramos en la regularidad Hasta aquí la regularidad Sport Entramos en la regularidad Con los Antonios Con los Antonios Antonio y Toni ¿Qué? Buenas tardes Bueno, ¿qué tal estáis? Bien Bien Con ganas de ganar Ahora tenemos aquí a los cántapros otra vez Dando guerra, ¿no? Sí, sí, otra vez Así que a ver qué tal Sí, mañana igual llueve un poquito Así que a ver qué tal Bueno, venga que os toca Muy bien A rumbo A mi suerte Se me va a acabar la batería de la camarera tanto a grabar ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oye, felicidades a otras alas Sí, sí, ya soy un poco más mayor Pero bueno, bien Lo importante es cumplirlos Aquí estamos Ya siento lo del Oviedo Ya siento lo del Oviedo mal Pero bueno, estoy contento que ganó España Alemania, ¿no? Por lo menos hoy Una alegría de vez en cuando Venga, Miguel Suerte Hasta luego Ahí estamos Ahí estamos Venga Bueno, ya lo vimos antes Ahora con ganas ya me imagino Y a por ello, ¿no? Pues sí A ver si empieza mañana ya Porque esto es como una agonía Ya, ya, ya Bueno, vamos Vamos Y los franceses 9% de batería Esto se me acaba, señores ¿Qué pasó? ¿Problemas? Algo pasó aquí He periodo Vamos En la salida del coche número 52 De Cristian Lantres Y María Lantres Un periodo 205 205 Hay tú Vamos a ver Ahí va Arrancó Sí, arrancó Pero bueno Aquí Alija Que se les vea Que se les vea Alija Ahí está Venga Gracias Gracias Mira que tenemos aquí Hombre Que raro encontrarlos a estos Aquí se les vea 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 Dando la salida A los participantes Lo cual siempre Agradecemos a los políticos Que estén A la hora del importe Juego número 55 A ver Que es de vuestra vida Muy buena Allá vamos A ver A ver A ver cómo será la cosa Allá vamos A ver qué tal Que no llueva mucho Bueno A ver Suerte Muchas gracias Muchas gracias Gracias Aquí Aquí Vamos Venga Muy buenas Todo bien Todo bien Con ganas Con ganas Claro Muy bien Muchas ganas Venga Con el número 1.7 Pocos quedan ya Manuel Ángel López Y Moisés Barreiro Con un usuario OJTI Acaba también De tomar la salida Y vamos a aprovechar Ya que tenemos aquí La presencia De Daniel García El concejal Bueno Que Ya nos queda nada ya Ya estamos en ello Mañana a ver qué tal Hasta luego ¿Cómo estás viendo La salida De esta nube De la nube La verdad Venga Que nos quedamos No hay la comunicación Que tenemos Aquí en Muelle 59 Ya estamos en el 59 Bueno ¿Qué tal? Con ganas ya De que empiece Esto mañana Eso siempre Bueno Suerte Suerte Lástima el partido España Que resta un poco De partidos A este evento Pero A ver si repetimos ¿Qué? ¿Estamos bien? ¿De dónde salen vosotros? De Piloña De Piloña los dos Muy bien Sí señor Venga De Ibias De Ibias De Ibias De Piloña Al centro de la ciudad Yo creo que es una vez Estamos bien De toda esta gente que ve Y nos grabamos 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 Pues ya estamos aquí A otra Venga Mira quién va ahí ¿Vas a grabar o qué? No, yo no Eso es en guerra Siempre que es Claro, ya nada Venga Hasta luego La presencia De una vivienda Viva del autoritarismo español Como es Antonio Zanini En la Vigüez Es para los aquí Es orgulloso Muy buena Muy buena Ahí vamos El rally es 48 años Y eso se debe sobre todo A la escuela de la vida El 27 Estamos deseando Desde el ayuntamiento Llegará a los 50 Ahí vamos Con esta máquina A ver qué tal Esto no rompe Venga, suerte Hasta luego Es de la preferencia 49 edición Si Dios cree Del roble Del roble De la vida Venga Mucha suerte Gracias 64 Ahí estamos Y un rico histórico El indestructible Siempre Hola Hola Buenas Venga No es como se empieza Si no como se acaba Que es lo importante Venga Suerte Ahí va el 67 ¿Qué pasa? Mucha suerte Mucha suerte Venga Disfrutar Hasta luego El último Y el último Marbella Que lo conocimos ¿Dónde? El mamá El mamá Ahí vamos La Habana Mira la Habana Hola La Habana Y la que? Y la Mari Y la Mari El otro día Siempre había Un 27 Ahí lo tienes Venga Equipo femenino No 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 Este Mamá Mamá Aquí a disfrutar A disfrutar Que es de lo que se trata Mateo Jalaga El de Madrid Con un Marbella Ahí lo tienes Venga Hasta mañana Hasta luego Y un chico Va a tomar la salida El coche número 70 Este es Marbella De Mateo Andrés Y José Luis Bien, ¿no? Aquí en esta zona Como que A pesar del partido de España Como que Está como más concentrado El público Y Está como más cercano Más céntrico Más céntrico También Por hoy Se finaliza Se que muy bien Llegamos a la primera parte De este Laudio de Andrés Sí, cambió Al lado del campo de fútbol Esperemos que hubo Pues a A ver Venga, gracias Bueno, Dani ¡Váganos a España! Sí, 2-1 Al final de la prórroga Y barcó a Alemania Cuando estabas viéndolo Así que no veas los semifinales Hasta luego, pareja Bueno, oye Eh, edad de retrasaes No pasa nada, hombre No pasa nada Bueno, muchas gracias Venga, hasta luego Sufís Alonso Bueno, pues nada Fijaros aquí ahora Después de la ceremonia Esta vez yo creo que lo he sacado todos Más o menos para que se vieran No sé si me ha... Bueno, igual alguno me faltó Al principio No lo sé, pero bueno En fin, así está la cosa Y así se lo han contado A los enviados especiales De la camarina Un rally de habilidos históricos 2024 ¡Hala! Vamos a dejarlo Que ya casi Teníamos de tomar otra cerveza Ahora, ¿no? Para hacer la hora de... Tiro de España Mucho menos Vamos a la hora de cenar Bueno, venimos de... De allá abajo Y ahora llegamos aquí A la plaza del ayuntamiento Que es donde está el podio Y donde están... Pues... Donde está el parque cerrado Y donde están ahora mismo Situando todos los vehículos Como podemos ver Y así de Florida está ¿Veis? Ayuntamiento de Avilés Y el cero pues así Pero mañana peor Chupar, chupar, chupar Chupar, chupar Chupar, chupar Chupar Todavía chupando cámara Mira la rúa Estamos aquí ahora donde el Ferrari Estamos en el parque cerrado Estamos con Titi Lo conozco hace un porrón de años Y me dice Mira, mira Ven aquí a ver esta cosa que hay aquí Mira, mira Levanta ahí Y mira lo que hay aquí Aparte del motor Lógicamente Del Ferrari pone ahí Para Titi Yo veo ya mal Para Titi ¿Qué pone? Que donó Que donó el 308 Para la... Celebración Celebración de los 40 años Tal, así que fuiste tú el que donaste este Ferrari Este coche lo tengo por Zanini y Autet ¿Sí? ¿Pero lo tienes parado? ¿Sacas algo o qué? No lo uso Lo que pasa es que el coche era rojo Y ahora es blanco provisional Ya, porque está maquillado para que esté igual que... Exactamente Originalmente, ¿no? Y aquí pone Gracias, Titi, por el... Esfuerzo Por el esfuerzo Y por hacer hornir un gran raro Vale, aquí la firma de Autet Y aquí la firma de don Antonio Zanini El Marqués de Villar d'Arabu Aunque coincidimos bastantes veces este señor y yo Está bien Interesante, muy guapo Sí, señor Por eso te hay que hacer una foto, ¿eh, Dani? Sí, hombre Sí, sí O sea, ¿qué lo sacas? ¿Pero en qué lo sacas? ¿Lo sacas en regularidad? No, no, no Nada ¿A dar un paseo tú por ahí? Pues algo mucho con José Luis Porque él tiene uno igual Tiene uno igual carburación ¿José Luis? ¿Qué José Luis? José Luis Don José Luis Coordinador del Campeonato ¿José Luis el coordinador? El padre Fernando Ah, José Luis Alonso, el padre Claro, yo estaba pensando más en el padre Fernando Yo te digo, estamos... No tenemos documentación Yo estaba pensando más en el padre Fernando Alonso Ah, claro, claro Ah, vale, vale O sea, que tiene otro también Claro, bueno, que es verdad Que Fernando estuvo en Ferrari Algún Ferrari por ahí caería Está bien, muy guapo Pues nada Muy bien Oye, pues muchas gracias por tal Porque al final quedó muy chulo la cosa, ¿no? Las cosas hay que hacerlas bien Ya sabían que tenías tú este coche Me pidieron el coche Pero yo les dije que el miedo era rojo Pero nada, ponemos una espigatilla No, vamos a hacer las cosas bien Y esto me hice cargo yo de ello Ajá, muy guapo, muy guapo Pues nada Ahora le voy a hacer una foto Y le voy a poner mi historia a esto Para que se vea bien Que ahora me van a pasar la factura Pero que salió Sí Me van a hacer la putada Bueno, ahí veis Titilandia El de Agar de Titi ¿Eh? Que está ahí en... El cierre de tracción animal ¿Dónde está? Ahí en Granda, ¿no? Granda Siero Granda Siero El de Titi Tiene aquí por dentro Agar de Titi Punto com Mira Y fíjate que nos dice Titi Que tiene aquí Esta firma de Fernando Alonso ¿Eh? Dedicándose lo Ahí está Un bonito recuerdo De cuando estaba Fernando En... Cuando estaba en... En Ferrari Y ahí veis el cambio de H ¿Eh? Aquí un seguidor de la camarina ¿Cómo te llamas? Me llamo Lizardo ¿Dónde eres aquí? De aquí de Abilés Del barrio de la luz Ahí está Lizardo Venga, dime Este señor siempre tiene la solitaria Estaba muerto Fabio Siempre Siempre Por culpa de este Que no me da de comer ¿Y de otro? ¿Cómo se llama? ¿Qué me lleva? Corsino Corsino No, que Corsino No se alimenta Corsino es el que nos da el catering Sácame lo guapo Lo bueno No me saques lo otro Vale Bueno A seguir viendo los vídeos Siempre Vale Además este Con más motivo que sales tú Y más Y más Como Disfrutar que no comentar No, no Venga Me saques lo malo Que te voy a buscar No, no, solo lo bueno Lo bueno Venga Hasta luego Y tengo un gran seguidor También en casa ¿No? En casa tuya ¿No? Sí, sí Aquí Nico Hola Este Nico ¿Qué tal? Bien ¿Te gusta la camarina? Sí ¿Y a ti? También Dí tú Sí, sí Bueno, es Nico ¿Eh? ¿Tú cómo te llamas? Sofía ¿Eh? Sofía Bueno, Sofía y Nico Y Nico es el que sigue especialmente la camarina Sí ¿No? ¿Y qué es lo que más te gusta de la camarina? A ver Pues los rallies Los rallies en general El cachondeo Lo que sabe este señor También No, un poco de todo Las asistencias Pues nada Pues aquí Fermín Pues mañana Sale con Antonio Este es Antonio Antonio Zanini Y aquí tenemos a Josefa Mañana Que mañana saldrán con Doble C De doble cero Con el Ferrari Justo antes del cero Así que ¿Vale? Sí, sí Bueno Pues ahora Nico A seguir viendo los vídeos ¿Vale? Venga A la suerte Hasta luego Bueno, ahí estáis viendo ahora el parque cerrado No sé si lo podéis ver El reloj Del ayuntamiento Bueno, está muy lejos 12 menos cuarto de la noche Este señor y yo Acabamos de cenar Y ahora mismo Porque esto Nos pasa en otro sitio Que en las Asturias A estas horas Ya no encuentras donde cenar Nosotros acabamos de cenar ahora 12 menos cuarto de la noche Hoy es viernes Y estaba entrando gente todavía a cenar Y estaba esto a rebosar Esto es Asturias Es así Aquí no tenéis problema por cenar tarde Bueno Mañana más Que hay que comer igual Buenos y maravillosos días ¿Qué tal? Ya empezamos la jornada Pues fijaros Que bien ¿Eh? Ay Con agua Lloviendo Ya estamos Aquí Pertrechados Esto ya me recuerda El rally de Pravia Donde agravamos dentro del coche Porque llovía En fin Que está el día asquerosísimo No Lo siguiente asquerosísimo Bueno Lo único que una noticia Es que la elección de neumáticos está clara Sí Eso sí Eso está clara La nuestra también El paraguas Lo de tener que poner la publicidad y estas cosas con este día No es que sea muy agradable Así que esperemos que Va un coche por ahí A ver Un 27 Míralo Ahí va Un 67 La verdad es que está un poco complicadillo el tema Así que bueno Nosotros nos vamos para allá Son ahora las 8 ¿No? Sí Nos vamos hacia el segundo tramo de la jornada Que bueno Todavía falta Pero hay que buscar el sitio Y hay que poner la publicidad Y todo esto Y bueno Hemos quedado con mi hija Con Iván Que aprovecho para mandar un saludo a Corsino Que está de baja Así que Corsino Está mejor que nosotros Hay que decir Está mucho mejor Te puedo asegurar que mucho mucho mejor Así que Y nada Nos vamos Ya seguimos contando Esperamos que este agua pues dure poco Y Aunque tiene mala pinta De que dure poco Y bueno Es lo que hay Cosas Luego cuando veis Luego cuando veis los vídeos y tal Eh Qué guapo Lo veis en Casino Yo pongo el YouTube Yo pongo tal Como mola el vídeo Sí Mola Mola mazo Hasta ahora Pues este Es el panorama Estamos en canciones Ha llegado por aquí ya Iván Cada vez que viene Iván llueve No sé Empezaremos a quedarme ya como él ¿Eh? El hijo de los niños Y Mira La vieja del visillo Ya está Elegante Ya está preparada Y Y yo también Lo malo es que ahora hay que poner la publicidad Bueno Ahora vamos a ello Está el día guapo Hombre Guapo guapo Y el que no se divierte es porque no quiere Hay vídeos que no tienen precio Que no tienen precio ¿A que sí? ¿Eh? Y tanto Y tanto La madre que lo paga Bueno Hemos puesto aquí al rallycar Va a tener que invitarnos a rallycar a algo Porque vamos Poner la publicidad hoy aquí encima Con el viento que hace es algo Complicado Estamos en el segundo tramo Estamos en el segundo tramo del día Es un tramo que tiene más cruces Que yo que sé Sí, bueno Este es un clásico De Ferreños y Colomera Toda esta zona hay muchas variantes Y bueno Este año es la misma del año pasado Exactamente la misma variante del año pasado Pues nada Solo que el año pasado no estaba el día como estaba No, el día estupendo Soleado Sí, pues hoy está Bueno, ahora parece que Parece que llueve algo menos Pero en fin Estamos como estamos Ya veis Buscando aquí sitio para poner la publicidad Es complicado esto, ¿eh? Porque una cosa es ya buscar la curva Con este día Luego encima poner la publicidad También que te coincide Vale No tenéis ni idea de lo que es esto Es complicado Que lo sepa todo el mundo Que esto es muy complicado Muy difícil Vale Bueno, pues hala Esperando los coches Mira que valientes Bueno, yo pensé que no iba a haber nadie Pero mira Aquí hay Cuatro valientes, ¿eh? Casi nada Esto sí es afición Señor Ya ha pasado el doble cero Que es el Ferrari Que lleva Allí hablamos con él Piloto Fermín Despacito Porque por aquí está la cosa como está Y allí otro valiente Y esta es la zona donde voy a grabar yo Todo eso de ahí Y ya está ahí 400 Él es quelqueja que está vivo No voy a grabar yo ожу que puliza Ahí no voy a grabar yo ¡Gracias! 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 Así está esto ahora mismo no llueve ha habido momentos en que ha llovido y nos ha fastidiado pero fue llegar aquí Fernando bueno estuvo un poco con agua con él pero luego paró y pudimos estar aquí bien aquí está Fernando fue muchos años mecánico de asistencias estamos hablando aquí bastante del tema de las asistencias como eran antes las asistencias asistencia de Miguel Diego asistencia de los hermanos Méndez de ahí de Infiesto y ahora aficionado de Nava y con muchos amigos en común así que hemos estado aquí entretenidos así que ahora nada a buscar la siguiente ubicación venga venga ya a ver si no llueve más suerte bueno Fernando pues nada encantado de haber coincidido contigo venga hasta luego supongo que eso de abajo será la zona de Cancienes me imagino y ahora mismo sigue sin llover estamos ya esperando por el segundo tramo que se va a grabar aquí aquí se va a grabar en esta zona una de nuestras cámaras en nuestro uno de nuestros cámaras el señor Iván García y aquí el señor Daniel Zean se va a quedar y yo voy a ir a buscarme la vida por ahí por abajo a ver si encuentro algo decente lo más decente es que no llueve eso es de momento y que dure y que dure porque está chispeando eh miedo me da no sé no voy a hablar muy alto bueno voy hacia abajo a ver que encuentro respecto a esta pasada por aquí que era la segunda del día que primero tenían otro tramo por este tramo no ha pasado Francisco López con el Escort no sabemos qué tipo de problemas habrá tenido pero por aquí no por aquí no ha pasado y los demás en principio creo que sí pasaba uno ahí con algún problema oye está chispeando eh sí me gusta nada eso me gusta nada tienes alguna noticia relevante primer tramo mejor tiempo muniente y Louzao seguidos de Miguel Ángel García y Mónica López terceros Riberas y Álvaro Menéndez que son primeros en pre-81 los anteriores son primero en pre-2000 y primero en pre-90 o sea los tres primeros serían primero en cada categoría a su vez eso en el TC1 y en el TC2 Scras de Miguel Ángel García y Mónica López segundos Ventura y Autet dos coches de pre-90 tercero Muniente y Louzao que son pre-2000 cuarto Foncoa Puyol que también es pre-90 y quinto Riberas Menéndez que son pre-81 y en la general vamos a ver si me lo deja marcar aquí aquí está en la general sería Muniente y Louzao primeros Scras y pre-2000 segundos Miguel Ángel García y Mónica López primeros en pre-90 terceros Foncoa Puyol segundos en pre-90 y cuarto Riberas Menéndez primeros en pre-81 bueno pues así está la cosa después de esos tramos y esperando a que pasen la segunda vez por este otro antes tienen el de la parte de allá el de Tamón Serín o por ahí bueno voy a ponerlo público pues aquí es donde voy a grabar yo después de buscar y buscar al final he decidido grabar aquí en esta zona ahí está el Relicar ahí se ve un tramo largo hay como un saltito ahí también pero bueno me quedo lejos y aquí tengo a seguidores de la Camarina a ver tú eres? Jorge Jorge y tú? Nieves ¿de dónde sois? yo del banco y yo de Celuán bueno que sois de los aficionados buenos eh porque con este día hay que venir siempre hay que tener ganas eh sí está como para estar en casa tranquilamente eh y... pero bueno hay que disfrutar esto antes nos paró ahora vuelve otra vez el agua no sé y verano hay que disfrutarlo y pasar el día ahí sí tenemos suerte bueno este vídeo si ya ves los de la Camarina habitualmente este lo verás más todavía ¿no? porque sales tú así que manda un saludo aprovecha y manda un saludo saludo para la Camarina ahí está y a la gente si quieres a todo el mundo venga ala aquí vamos a estar un buen rato a ver si nos para de llover ya estuvo bien hombre tanta agua ya está verde de sobra no falta que viva más y y sí ah no 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 y sí 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 ah ah ¡Suscríbete! 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 pues hasta aquí el tramo aquí este tramo que ha tenido un poco de todo ha llovido para un poquito de todo bueno ya estoy volviendo al coche toda la parte un poco más arriba donde yo grabé fijaros la gente muerde no muerde muerde a veces pasa esto que muerdes tanto que llevas una sorpresa por aquí alguien se pilló esta piedrecilla o sea que algún susto ahora ha llevado pequeño bote bueno ahora me sigo yendo para arriba ya me queda menos afortunadamente ahora no llueve a ver si ya deja de llover para y tenemos una jornada de tarde un poco más tranquila cosas simpáticas que se encuentra uno por la carretera en su día y seguramente habría un bache importante entonces pusieron aquí ojo bache no sólo hay sino los dos sentidos de marcha ojo bache y ojo bache pues dos sitios y ahí estoy llegando ya a la zona donde tengo ahí al resto del equipo a ver qué tal hemos tenido una manga al igual que la primera con agua un poco de parón y hablando de parón el que no ha pasado por aquí ha sido equipo cántabro de rufino y que les ha pasado sabes algo que tiene frío un chico del norte frío que tiene bajo una camiseta más corta no y luego llevas eso para el agua que es finito finito bueno pues nada que está la cosa por aquí señores bien a ver cuéntanos especiales líderes de absolutos y en pre 2000 munientes y lo usado con el bmw en segundos y primeros en pre 90 ventura y auted terceros y segundos en pre 90 a tres décimas están fue en cueva y puyol cuartos sainz y cancela terceros en pre 90 y quintos en primeros en pre 81 riberas y meréndez con estos resultados ventura y auted serían campeones ya de pre 90 y riberas y meréndez de pre 81 serían campeones de españa en esas categorías no tenemos nada de regularidad todavía no tengo que mirar bueno mientras dani lo mira me voy a enrollar un poco aquí yo pues voy a dejar esto por aquí y esto por aquí y ahora ya nos vamos a ir no sé qué hora tienes 2 y 2 claro 2 y 2 son 4 pero las 14 02 y aquí el amigo me está reclamando de roberto y terceros andrés gala y mario suárez también dos equipos locales que no apuntó para el campeonato y cuartos carlos javier jorge y adolfo gonzález almuña efectos de campeonato casamayor y canario con almuña pues si los carbonés primeros y segundo y segundo carlos javier eso es de topo nosotros no están registrados pues es la regularidad la regularidad que con tantas categorías y tantos enlaces nubes hay por allí marcias tuve lorenzo un poquito como queriendo salir pero no acabo de decir yo creo que se fue para el sur en regularidad darío y emilio primeros segundos terceros y cuartos son equipos que no están registrados lópez y barreiro segundos triviño y martín y era terceros y tomó el día de josé díaz cuartos quintos y segundos de los registrados verdad y eso es después de cuatro tramos de cuatro tramos también vale y ahora tenemos una pausa hora y media escasa apretada lo de comer un pincho algo una cosa rápida bueno yo creo que iván ya le damos la tarde libre no cumplió ya cumplió oye pues muchas gracias y va nada ya te dejamos ir para casa a comer tranquilamente a la de la copa hoy quien juega hoy sigue habiendo bueno pues nada ya entrará en calor no bueno que es el norte yo os aseguro que es el norte porque es hijo mío yo voy bien tengo una chupilla un poco gorda porque dijeron que bajaba siete grados respecto a ayer que bajaba siete grados en la temperatura siete grados o cuando ayer ya estaba más o menos pues siete grados menos imaginaros en fin un saludo a toda la gente que ahora mismo está pasando calor con esos 40 42 grados que tienen por ahí veniros por aquí hombre venidos por asturias ya veréis que fresquitos estáis aquí está la bebida no hace falta ni meter la nevera estáis de maravilla aquí bueno adiós bueno gracias esto que estáis viendo es una firma de bennie fernández el gran bennie fernández el piloto gallego desgraciadamente le enseñamos en un momento no muy bueno para los que van en ese coche se popió ayer hablábamos con ellos y les decíamos bueno no habéis estado en en tarragona para dar emoción no han dado demasiada emoción se han pasado de emoción y bueno que ha pasado un paliero algo si ha sido un cambio de marcha brusco y de repente ha empezado a tener en vacío con lo que pensamos que es bastante bien no si segundos justo justo cuando se va para el coche mira porque lo tenía ya en la página ya y que salió el tramo 3 y el cómputo total estábamos a dos segundos de alija bueno han tenido el detalle de quitar el coche de la trazada porque se quedaron en el medio y ha salido el copi rápidamente aquí el hoy si nos hemos dejado caer porque estábamos en una recta pero muy estrecha y en la curva anterior hemos dejado el coche y apartado para que el resto de participantes pudiera pasar no hemos bajado porque todavía un minuto de margen te quedas ahí parado y un minuto parece que no es mucho pero es un mundo en regularidad pues un detalle para nosotros también porque si no 222 tomas que teníamos fastidia se neutraliza en el tramo y fijaros que ahora ya ha empezado a llover hombre bueno oye que suerte en la siguiente que será en tenerife y estos son cosas de las carreras emoción emoción por el campeonato vale venga han pasado unas cuantas cosillas desde la última conexión de la camarina lo primero deciros que eso que estáis viendo al fondo si es que lo veis es la salida del tramo de la verdad que es el primer tramo de la tarde de la sección de la tarde lo segundo que tenemos que decir es que este señor confía tanto en el tiempo fijaros está así pero él confía confía tanto que ha dejado el paraguas en el paraguero del sitio donde hemos ido a comer un pincho en el bar de canciones que sepáis que en ese bar que haya y casa tomás que era el que nos queda así cerquita que sepáis que hay en el paraguero hay un paraguas de este señor pero bueno quedará ahí porque ahora de publicidad pues eso vamos a esperar pues eso estamos exactos eso cerca cerca el tramo santos es para esperar santos eso ya estamos ahí acercándonos a la zona de salida y y es lo último que vamos a grabar el último tramo que vamos a grabar luego ya vamos paz y amor hacia la plaza españa para entrevistas y todos ganadores y una cosilla que grabamos a el hoy y a rufino comentaban lo de alija y decía dan y ahí por encima alija ya no nos sale aleja no nos sale en ese mismo tramo que alija ya no va a poder darío y emilio en cabeza de cada campeonato sería su segunda victoria igual haría de victorias con precisamente con rufino y con el hoy a ver emoción a ver emoción en el campeonato es las últimas pruebas la siguiente que tenemos es la de tenerife y ya estamos así hablando hablando pues hemos llegado aquí al control horario y la zona de salida está un poco más arriba y el cero ya acaba de salir así que está adentro nada a punto de llegar el primero que es auted con ventura con ventura y eso nosotros pues aquí seguimos a la aventura vamos No, no, no. ¡Gracias! 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 La ambulancia que tuvo aquí quieta, muy bien, la ambulancia ahí quieta. Ahí está. Este señor. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Todo bien, todo correcto. ¿Y qué, Dani? ¿Grabaste mucho? Sí, todo lo pude. Sí, sí. Bueno, pues nada, yo salvo una cabeza que me salió por ahí. Bueno, hombre, saldría del que más que hacía falta grabar, que no le pasaba, ¿no? Sí, sí, que inmuniente. ¿Ves? No falla. ¿Qué tal, o? Bien. ¿Eh? Está bien. ¿Vas? No nos llovió ahora, que, bueno, que aquí en la carpa... Ya llovió bastante, oye. Sí, eh. Ya estuvo bien. Mañana fue buena, eh. Mañana fue buena, eh. Pues nada. Mañana, antes de empezar, cinco minutos antes fue cuando andamos a montar, hubo un diluvio. No, no, sí, mira, a ver si crees que esta es la última moda de Paris. O esta. Mira, qué pintas me traigo, pero voy a quitarlo todo y... y ala. Bueno, anda. Pues nada. Una batería para cargar ahí. Otra más. Pues sí. Eh, ya de retirada, hacia el coche, tenemos información relevante. Sí, de este tramo y del siguiente también, o sea, el bucle, el primer bucle de la tarde, ya con el TC Plus incluido, que era la sexta especial. En cabeza siguen Munientes y Luzao. Munientes y Luzao, con el M3, primeros en pre 2000. En segundo puesto, el primeros ahora en pre 90, avanzó en Cueva de Puyol, que han adelantado a Ventura y Autet, una diferencia de 15 segundos a favor de CL con el M3 sobre el Sierra del equipo catalán. Está gordo ese BMW, eh. Sí, el M3 está potente. Suena ahora más gordo, eh. Suena fino, eh. Suena fino, sí, sí. Sí. Y cuartos y primeros y pre 81 siguen Joan Riberas y Álvaro Menéndez. Entonces, todos modos, con estos resultados, seguirían siendo también ya campeones tanto Ventura Autet en pre 90, como Riberas Menéndez en pre 81, porque a Ventura Autet les valía ganar o ser segundos si no ganaba Antonio Seiz, que va tercero de momento en pre 90. O sea, que ahí estaría el resultado también. Bueno, y tenemos algo más para ahí. Vamos a mirar regularidad. Vamos a ver la marcha. La buena noticia es que no nos ha llovido nada en este tram. Nada de nada, efectivamente. Con lo cual, voy a decirle a mi hijo que es el gafel. Fue marchar él y no llover. En regularidad Sport tenemos hasta el 5. Y siguen en cabeza los Carbonell, por delante de Adón Muñiz y Roberto Rodríguez. El tercero es Andrés Gala y José Mario Suárez, que son dos equipos locales que no puntúan. Con lo cual, cuartos y segundos en puntuación serían Carlos Javier Jorge y Adolfo González Almuíñez. Ajá. Y en regularidad... De actualizar... No, todavía no tenemos el 5. No hay regularidad todavía. De momento no. Pues entonces, nada, al momento nosotros, ahora lo que vamos a hacer, yo voy a quitarme todo esto, a poner calzado seco, porque tengo los pies todavía empapados de la mañana. Y nos iremos ya hacia... Bueno, pues nosotros vamos ya para Avilés. Quiere decir que se acabó el trabajo de campo. Ahora nos vamos para Avilés. Ahora vamos a la ciudad. Esperamos allí, y allí vamos. No hay que meterse por Prado, ni una cosa rara. Así que eso. O sea, cambiarse, ponerse un poco más normal para ir a la ciudad, demás queda feo estar así. No quedamos guapos. Así que así nos vamos. Y aquí vamos a ver... Esta chica si quiere salir. Mírala. No como la otra, que la otra no quiere. No. La que no quiere es... O sea, que es tu madre. Hola. No. Tu tía. Tampoco. Tampoco. Nada. Familiar, tampoco. Amiga. Sí. Ahí estamos. ¿Y tú boteabas? Lucía. Lucía. A ver, esa es la hora oficial, eh. Sí. ¿Qué tal por aquí? ¿Todo bien? Bien, bien. Un poco de frío, pero bien. Sí. Hay que abrigarse, eh. Claro, es que estamos en julio, pero alguno piensa que estamos en verano. Exacto. Verano... De fecha sí, pero... De fecha sí, pero no... Hoy había bajado 7 grados respecto a la temperatura de ayer, que tampoco era muy alta. No. Con lo cual... Bueno, ahora tienes que esperar a la siguiente, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues nada. Que se dé bien, ¿vale? A ver si no llueve. Vale. ¿La saco o no la saco esta? No. No quiere, mírala. Bueno, ahora vamos. Venga. Hasta luego. Y bueno, vemos media normal ya, eh. Ya no está lo del agua. No. Van a poner media del agua. Bueno, pues hala. ¿Algo más? No. Nada más. Nos vamos. Al parque. Y hala. Nos vamos. Tenemos margen importante ahora. Ocho menos cuarto llegan, eh. O sea... Ocho menos cuarto. Las luces. Ah, vale, vale. A ver si luego hay que empujar y esto es muy grande, eh. Son las cinco, eh. Vamos. Tenemos tiempo, eh. Yo ya marchaba, pero acabo contra el señor Zamarreño, Manuel, y... Míralo. Rodeado de toda la tropa. Así que quiero que veáis la gente que curra. Que no curra. Y que espero que no curra, eh. Espero que no curra, porque quiero que estén quietos ahí esas ambulancias. A ver, por aquí tenemos al señor Zamarreño, al señor Frade. Y ya no sé nada más. William. 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 Yolander. Yolander. Vasco. Javi. Javi. Mario. A ti te ha grabado todavía, no? Sí. El santo Emiliano. Mario. Alejandro. Roberto. Yolander. Y Manuel. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Espero, pero. Es verdad, tú en de la grúa, no? Es verdad, claro. Siempre trabajamos entre la grúa. Hasta luego. Estamos ahora en la asistencia. Ahí. Mira. De Dago. Y aquí con el que va liderando. Vamos. Exactamente. Aquí vemos el coche ya preparado para salir. A ver, mira, tenemos aquí el equipo. Adelina. Y aquí los líderes. Qué tal? Bueno, qué? Cómo va la cosa? Va bien, no? De momento muy bien, sí. A la última pasada por estos tramos. A ver cómo está. Igual de seco, porque hemos montado agua. Nos hemos defendido bien, pero ya ha empezado a secar. Y ahora vamos a intentar, pues, luego acabar. A ver si con el neumático de seco puede funcionar un poco mejor. No, bueno. Pero bien. Muy bien. Sí, sí. Esta mañana hemos sido un poquito de lío con las ruedas, pero la verdad que ha funcionado muy bien. En esta carrera hemos montado un puesto muy blando y ha funcionado muy bien. Estamos de momento muy satisfechos. Pero bueno, todo hay que arrematar. Sí. Queda poco ya. Queda poco. Y había un cambio también en este, en el de la Peral, ¿no? El de Santos. Eso tenía una parte final también. Sí, en la parte final, bueno, ya se había hecho antiguamente. Hasta la iglesia bajó. Y es un tramo muy rápido de la viajada y tal, pero es un piso muy bueno y la verdad que lo conocíamos y nos gusta. Tú estos los conoces bien, sí, porque estos eran del Rally de Villers. Pues en Asturias nunca te conoces perfectamente todo, pero, porque sabemos que es con ramos difíciles y con trambas y tal, y puede cambiar adherencia y eso, pero sí, más o menos las zonas y eso sí los vamos a conocer. Bueno, aquí el de los números, ganando Manel y tal, como va ahora más o menos. Hombre, como tiene todavía el abandono de Costa Brava, pues en puntos totales todavía va por detrás, pero en puntos netos digamos que va por detrás. Sí, porque se pueden descontar los resultados, ¿no? Y ya sería la tercera victoria, o sea que lo llevan bien encaminado. Pues nada. Bueno, Copi, ¿todo bien? Todo bien. Tienes bien el reloj de Mora, ¿no? No voy a hacer que penalices por nuestra culpa. Nosotros estamos listos y el coche también va un equipo y la Spirelli, todo preparado para seguir dándole ganas. Pues nada, venga, que vaya adiós. Nos volvemos al parque cerrado. Sí, venga, venga, hasta luego. Pues ahí estamos viendo el coche del que tenía que habernos traído el tiempo de Málaga, pero no nos lo trajo, ¿eh? Todo lo contrario. ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo, no? ¿Qué te hago aquí, tío? Por el día que estás allí. Hay una playita, ¿eh? Madre mía, mandándome fotos de la playa y... Bueno, pero... Tiempo estupendo y... Ahora cuando vuelvas dices, oye, mira, si valoras más lo que tiene el tiempo. Falta... Bueno, pues sí, pero bueno, tiene que haber de todos. Bueno... Real de todos. Bueno, ¿y el rey qué? Ya está. Bien. Bueno, la verdad que contento. Un pequeño problemita con la dirección que se ha puesto un poco dura y tal, pero lo demás bien. ¿Está bien el agua? Sí. Bueno, yo en el agua me defiendo lo que puedo. Voy aprendiendo, voy haciendo kilómetros. Bueno... El coche va... El coche va... El coche como al... Al no tener reglajes, es decir, los reglajes van a ser normativas FIA. Este coche lo tengo preparado para cuando saque el pasaporte. Cuando pueda acceder al pasaporte este coche no tiene reglajes, no tiene suspensión de una vía. No puedo estar ablandando, poniéndome al duro, con lo cual está detarado de asfalto seco. Entonces, bueno, se pone un poquito delicado de llevar, pero yo... Yo no lo he pasado muy bien. Es un coche muy divertido. Sí. Ya que es un coche mal agradecido, muy divertido, es fiable, tiene su revisión, tiene su... Pues su check-in, y el chequeo y mantenimiento que hay que hacer. Sí. Es un coche que quiere estar en el campeonato terminando la carrera. Y voy de lo más rápido que puedo, a veces. A veces no lo puedo ni más rápido. Rápido, pero seguro. Sí. Va a poder ser. Haciendo el chaval, el tonto. Pues a veces me... A veces me digo un susto también. ¿Y estos tramos qué? Bien. Yo he alucinado. Yo flipo aquí. Y luego están los de Pravia al lado. Claro, tanto tramo junto. Tanta buena carretera. Este de la mortera, ¿no? La mortera, el de Grau, sí. Sí, el nuevo. Eso es precioso. Me he enamorado. Me tiene loco. Con delicadísimo... Patina más... Se agarra... Tiene menos agarra el coche que uno de... O sea, es que jabón. Hay caras que es jabón. Aquí hay... Para elegir. Brutal. Yo encantado. Y la gente y todo el mundo sabe de carrera también. Estáis... No sé. Yo estoy muy cómodo aquí. No es mi hábitat. Porque las carreteras estas son nuevas para mí. Claro, claro. Qué mala suerte que hayas tenido este día. Si hemos tenido... Todas estas semanas un solazo. 35, 40 grados. Hombre, tantos, tantos no. Pero bueno. Que llevamos un verano malo. Hacía buen día, buenos días. Sí, hasta el viernes, sí. Bueno, pero no... Hasta el verano malo y tal. Aquí en Asturias dices... ¿Cuándo es el verano? Es el jueves. El jueves. Hay un día. Pero bueno, a ver. Que no nos llueve siempre, ¿eh? Lo que pasa es que... No, no. Si está feo a lo mejor y tal, pero... Es lo bueno de los rallies. Claro. Ahí que tiene que haber un todo. Claro. Para eso lo hacemos. Sobre todo para que la gente del sur... Pues empiece a conducir un poco mojado. Porque si no abajo, pues no. Como también está prohibido regar... Pues tampoco... Si no regábamos unas curvas allá abajo. Aquí tenéis en agua. Aquí tenéis en agua. Aquí vamos... Estábamos sobrados. Así que nada. Bueno, anda. Pasamos bien. Que vaya bien. Allí tenéis. Allí tenéis. Allí tenéis. Allí tenéis. Allí tenéis. A ver qué me cuentas. A ver, sí. Pasamos de acento andaluzo a acento catalán. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, tenéis bien. Quedan cinco minutillos, no lo vamos. Lo tienes calculado, ¿no? Sí, vale. ¿Qué tal por aquí, por Asturias de nuevo? Lo que pasa es que siempre nos cogemos agua. No sé cómo lo hacemos, pero... No hay casualidad. Es algo así, casualidad. Seguro. Que no llueve siempre. Que no llueve siempre. Que no llueve siempre. Pero no fue hasta el miércoles. Por eso se complicó un poco. Sí, sí. Coincide. Otras veces tenemos buen tiempo. No siempre está malo. Este año no estamos teniendo un verano muy allá. Sí, bueno, allí tampoco. Pero en fin. Bueno. Pero bien es terminar estos dos tramos y ya... Y ya la. Para casa. Para disfrutarlo. Sí. Lo hemos pasado bien. Muy bien. Bueno, venga. Hasta luego. Hasta luego. Ya se va aquí Manel. Ya se va también Ventura y Auter. Ya va por allí Auter. La motor... Van entrando... aquí de asistencia y cómo se va de asistencia bien en el rally digo las paellas hoy nos fue bien hoy hicimos a la zona de salida vamos a ver para que veáis un poco bueno están allí los tres ya situados pero hoy ya aquellos 81 estamos más cerca ese campeonato y aquí también aquí también más cerca ese campeonato también saliendo aquí tenemos a julio castrejón que lo conocemos solamente y tú eres joaquín lópez también como que se vea los que están aquí qué tal lo lleváis bien el trabajo duro ya fue y a ver si con un poco de suerte ya bueno pues nada nos veremos a ti te vemos en chantada a ti en tenerife puede ser que que pasa a ver va a presentarse la cosa calentita en estos tres asturias dando dando cera en el super pero no es el super ser dando cera en el super ser así que nada bueno a ver ya habéis contratado el tiempo para que no llueva como aquí está palabrao está en ellos como es aquello puede estar en llanes con sol y arriba tenemos ahí el cuero bueno nada hasta aquí la camarera vale que no voy a ponerlo todo pero algo privado hay que grabar hay que hablar y aquí y aquí yo ganas de saber aquí así el que nos cuenta y roberto su estreno de velocidad a ver a ver el de la velocidad bueno a ver y el plan que seguir luego a la velocidad o esto es que se va a probar a ver a probar al final como sabes que no te gusta ya nos gusta todo pero también nos gusta mucho la regularidad a ver la regularidad me gusta mucho porque bueno tienes tu atentamiento entonces a Tenerife vais a Tenerife no eso no a Rías bueno veremos si vamos a ver el problema es que andamos mal de fechas de tiempo pero bueno algo haremos bueno bueno todo bien todo bien la verdad que bueno oye una experiencia más una más bueno ya 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 bueno hombre ya de empezar bueno hoy venimos del norte no venimos ya que este año lleváis un año un poco así no? si 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 un poco raro no? joder la verdad que si se ha pasado todo pero bueno pero bueno bien con final feliz todo no? todo bien todo bien todo bien así que nada cada vez que voy a hacer un rally ya me dicen joder que se te ha puesto malo jajaja bueno pues nada pues nada mandamos un saludo a tu mujer no? desde que aquí aprovechamos ewww eso ya realmente a lo mejor bueno venga os dejo que teneis que repostar vale? venga suerte hasta luego cuidao donde está? a veces vamos a ver vamos a ver vamo a ver estos y aquí es donde está mavamos a ver se lo saloz bruta nos ha hecho un arroz acojonante que da ganas de no seguir el rally para quedarse a comer el todo que me he dormido en el primer tramo que me he dormido después de comer a dos décimas ahora vamos a ir a ver que pasa hombre no se va a ser complicado es que no se que nos lo vamos a jugar si el monta mojados yo secos y si el monta secos yo mojados y a ver que pasa si te quise dar la contra a la contra de condiciones yo no puedo yo con igual de condiciones no puedo luchar entonces a partir de aquí pero por la mañana muy bien he mojado he mojado como pensamos y más serio hemos mojado claro la potencia se acorta pero ahora en seco tramos más difíciles claro o todo o nada a ver si hacemos el todo a ver que tal ahora que ya hemos digerido el arroz ahora que hemos digerido el arroz ahora ya tiraremos venga pues hasta luego no queda ya para que veáis el catering ya quedó el arroz pero aquí quedan cosas bueno bueno ha sido a gusto venga hasta luego hasta luego hasta luego venga que vosotros que Raquel no huyas de mi siempre huye Raquel de mi ¿cómo vais? pasando el día tuvimos problemillas con el limpia cuando más llovía y entonces pues nada ya perdimos toda opción si teníamos que alguno haciendo hacer algo se acabó bueno disfrutando pasando el día y acabar y ya está llevar el coche a casa limpiarlo estará un poco de guarro bueno y en la próxima más en la próxima más ¿en la próxima más? ¿en la próxima más? ¿para acabar la llorona? lo veremos no hay nada concreto bueno bueno pues nada que vaya bien lo que queda ¿vale? venga gracias hasta luego ahora llevamos ya aquí a Dago nosotros tenemos que hacer un trasvase aquí de material sí de material vamos a ver mira mira señor Campos ¿qué? está muy mojado que sí lo que veis por ahí del agua por todos los sitios no que va que va hoy hoy fui en plan tranquilo a mí me jode bastante porque quería disfrutar un poco y con el día que hubo si está no está como para eso Ángel por favor bueno venga hasta luego y aquí el rival digamos de Pau la lucha en clase está la cosa apretadora en dos décimas sí sí aquí está bueno pues nada que ahora están ahí reponiendo reponiendo fuerzas ellos y tú y yo vamos a a coger la mercancía bueno tenemos que hacer asistencia nosotros también ¿cómo te hagas tú? Oscar Oscar está haciéndonos aquí asistencia porque tenemos la rueda un poco rara y aprovechando que estamos aquí en asistencia pues oye acaba de marchar Pau pues así por asistencia nosotros vamos que váis como todo pues vamos he visto por todo por todo no vais a jugar ahora ¿no? o sea totalmente bueno muchas gracias aquí estamos con los ganadores del rally avilés un rally avilés complicado muy complicado esta mañana se ha puesto a diluviar bastante estaba muy delicado todo muy sucio pero bueno hemos montado los neumáticos Pirelli en la segunda vuelta con un neumático muy blando que nos ha facilitado y hemos funcionado muy bien y ahora hemos ido recuperando y por el sitio y poco a poco hasta agarro diferencias y disfrutando del rally sobre todo al final bueno y ahora ya campeonato aquí el señor más cerca ¿no? sí ahí Manuel se pone líder en este yo lo tengo un poco más complicado pero bueno lo pelearemos hasta el Rías Altas que hay opciones matemáticas entonces intentaremos en las dos siguientes que queda sentenciar tanto el del y intentar llegar a ambos campeonatos para que sea un fin de fiesta redondo bueno pues nada oye enhorabuena Dani lo tiene ahora Manel muy fácil ya lo tiene bastante bien luego está el tema del absoluto claro hay que ir a Canarias ¿eh? sí, sí, sí tenemos muchas ganas de ir porque bueno en su época también nos corríamos allí y tal y ganas también de aprovechar hacer un buen rally y si podemos estar en otra temperatura que no sea esta sí, mejor a ver si tocamos allí en verano que ha escapado aquí en julio mala suerte sería que llovera allí bueno, bueno tampoco a un nivel a un nivel a un nivel llamado Valle Seco el que solía llovera además ¿eh? hay entes en Canarias yo una de las mojaduras más grandes que tengo la tengo en el rallycourt ingles así que cuidado así que nada bueno y que hay que ir a Canarias porque este señor hay que a ver si consigue yo no necesito los dos rallies por eso por eso ¿no? vamos a intentarlo desde luego a doble y todo bueno pues nada venga a todos venga a la vuelta el barrancías ahí las felicitaciones aquí para el equipo ¿eh? ¿cómo no? aquí segunda posición en Scratch pero ganadores en pre-90 y muy bien el coche mejor ¿no? bueno el coche con respecto a Pravia hicimos algunos cambios pusimos un diferencial un poco más corto y la verdad que se agradece porque ahora tengo mucho más bajos en las zonas lentas y muy contentos funcionó como un reloj la climatología no nos era muy favorable pero yo creo que hicimos un rally bastante regular tuvimos un problemilla en el primer tramo que se salió Frank sin ninguna consecuencia en el primero pero nos dificultó un poco el paso estaba atravesado el pit-up y luego pues un rally sin contratiempos de menos a más hago pocos kilómetros y se apoyó haciendo kilómetros pues adaptándonos y muy bien muy contentos y el Copi nuevo ¿eh? el Copi que ya lo colgo ¿bien? bueno el Copi bueno no mejorable genial nos lo pasamos bien que es lo importante y muy bien la verdad muy bien ¿tú qué? ¿qué tal? ¿cómo te has encontrado ahí con Cele? estoy encantado de la vida estoy medio flotando porque hacía tiempo que lo conocía y siempre me pareció un pilotazo de hecho hace muchos años estuve a punto de correr con él gracias a Irrumari una carrera que no podía Alex pero al final lo salió un príncipe y bueno correr aquí con él en Asturias en Avilés que hacía también mucho que no venía estoy encantado de la vida ¿dónde eres? soy de Barcelona de Barcelona tienes que animarlo a ir a correr con el año que viene ¿no? bueno él ya lo hizo suelo ir todos los años a ver vamos queda mucho tiempo ¿y este año hay previsión de hacer una otra prueba del CNVH? bueno de momento no el campeonato español yo te diría que no a lo mejor alguna prueba suelta aquí en Asturias pero en principio no cubro el cupo que es Costa Brava Pravia y Avilés y a reposar para el año que viene para recuperar la espalda muy bien bueno enhorabuena muchas gracias muchas gracias pues ya han llegado aquí los ganadores de regularidad sport Dani que para no hacerte trabajar para que puedas hacer el copia y pega si mira ahorro de escribir un poco si por lo menos en el gráfico como un sol de la anterior carrera solo voy a cambiar la foto si nada más nada más además regularidad sport y regularidad que van juntos solo voy a cambiar las fotos porque también han ganado en regularidad Darío y Emilio igual que en Reus pues ahora estamos en la sport y están estos dos señores de Mallorca los tenemos que han disfrutado de este maravilloso clima asturiano porque están de calor hasta el moño ya en Mallorca ¿a que sí? pues básicamente es que sí es que sí bueno nos encanta quitaros trabajo y si Dios quiere para el próximo haremos lo mismo no no pero yo no le quiero quitar trabajo que sus crónicas me encantan que la escriba que disfruto de leerla que ocurre no me vale la misma quiero una nueva que ahora la cosa se presenta muy bien de cara a lo que queda de campeonato dos pruebas y a ver el problema el problema van a ser los TC plus es decir aquí al final van a contar los descartes van a revolverlo todo mucho y nosotros hemos tenido la mala fortuna de que en dos de los rallies que hemos ganado el TC plus se ha anulado entonces claro los puntos son puntos que se pierden entonces al final va a haber que hacer mucho vamos que nos va a tocar ganarlo habrá que hacer un esfuerzo y te habrá que ir a Canarias y a ganarlo y entonces ya saldremos de dudas bueno bueno y este ha sido complicado y yo bueno habéis ganado con bastante lo habéis hecho bien o a pesar de que las condiciones eran un poco complicadillas hombre sí sobre todo por la mañana la verdad es que estaba estaba muy divertido lo que pasa es que había que ir con mucho cuidado estaba delicado y las medias estaban muy bien también por ejemplo que siempre es un rally rápido pero con los ajustes de medias y los cambios de media la verdad es que era divertido pero era asequible y al final eso ha sido divertido bueno pues oye aunque no haya venido Sofía a Asturias está siguiéndolo ella me está enviando mensajitos de que tal envíame fotos envíame tal pero si bien a Canarias puede que venga y a Galicia seguro bueno pues nada vamos a mandar un saludo Sofía mira aquí están otra vez estos máquinas te esperamos vale bueno y cuando veáis la camarina que habláis de las condiciones meteorológicas vais a ver las pintas que traemos este señor y yo que vaya duro yo te vi os hemos visto os hemos visto ay que está digo madre mía esto 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 es pasión casi nada bueno muchas gracias hasta luego AMP ya lo veo diciendo bueno dice dice vital que este es el equipo femenino de la AMP del AMP eso el Ángel María Manuel María 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 Manuel Ángel Manuel Paníceres AMP Classic Team bueno como ha sido la experiencia has abandonado donde está Javi míralo que te ha abandonado te ha dejado por otra oye nos vamos en el metro de orgullo ya sabes yo por otra yo por otra si yo también claro bueno 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 no ha empezado si yo empezado primero le cedillo el puesto al copiloto que lleva él y luego ella me invitó muy bien bueno si fue un domingo por la mañana hablando por WhatsApp digo venga Mari nos apuntamos venga pues ahora ya quitamos ya acabamos sois el único equipo femenino 100% ¿no? sí bueno y que como ha sido complicado el rally hoy ¿no? bueno hubo de todo ¿eh? hubo de todo fue entretenidillo hubo casi unos malos bueno pero bueno si lo tuvimos salimos adelante y bien bueno bueno y esta es la máquina esta es la máquina que ha llegado entera y ahora vuelve rodando paulledo sin llevar ningún susto sí 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 y en homenaje a Natalia Varela eso es ah Natalia aquí vais la cinta de arriba su marido no su marido nos desea muchísima suerte y dijo que su mujer había sido pionera en esto del equipo femenino sí con Elena con Elena con Elena sí sí esperemos que desde allá arriba le haya gustado sí teníais que haber puesto la cinta que llevaba ella pues nada enhorabuena por estar aquí en este escenario y a seguir la camarina claro ahí estamos venga hasta luego que esto se acabó ya básicamente así que adiós adiós dejamos esto ya con dos campeonatos decididos pre-81 a favor de Riveras y Menéndez y pre-90 con Ventura y Autet y también el de clases siluetas para Remuillán y Cercaíras también así que nada y la siguiente cita será en Tenerife del 0VH nosotros la siguiente cita será la semana que viene que nos vamos a Lanzarote al eco-rally se hace un eco-rally puntual para la Copa de España sí sería pre-inspección para el Campeonato de España digamos de energías alternativas así que si vamos a Lanzarote y pillamos el tiempo que hemos tenido este fin de semana ya sería el colmo ya sería un problema nuestro o algo porque no sería normal altamente improbable pues nada hasta aquí esta camarina gracias a todos como siempre por el seguimiento espero que os haya gustado todo este reportaje y hasta la semana que viene vale adiós os dejo con esta Plaza de España de Avilés Plaza del Ayuntamiento me energía de avilés Gracias.